Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Radio TV.mx presenta A callar y a escuchar Que me exclando va a empezar Muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a Viernes de Mexclando señores Hoy que le atinamos a la fecha Como bien sabemos aquí en Mexclando 20 de noviembre, como no Muy revolucionarios, mucha libertad Bienvenido Roy Castañeda Hasta mi cambio de voz viste Para presentarte muy seriamente Roy Castañeda Hasta me dio miedo Buenas tardes, ¿cómo están todos aquí? La tardesita está rica la tardesita Es como calurosa Sí, está calurosa Pero qué voz, qué Carla, qué bárbara Qué cambio Le cambió la voz a Carlita ¿Qué dijeron? No estaba, pues sí estoy señores ¿Cómo no? Y pues ya saben yo siempre Este lugar es el de los bien acompañados Yo soy privilegiada porque yo siempre estoy bien acompañada Y aparte esa voz sensual que ustedes ya escucharon, ¿verdad? Pues es de Juliana Díaz Muchísimas gracias por estar aquí Y ella ahorita nos va a presentar un proyecto que está bien interesante, chavos Bien, padre Aparte andamos, ¿sí andan revolucionarios? No sé Qué bárbaro Qué plano No, ahí es para estar aventando como el La revolución por la ventana ¿Sí? Balazos Vale, chino, vas a la ventana, mijo No, pues ahí va Antes de empezar el programa Pues gracias a él ustedes nos ven Y él está con nosotros el diario ¡El chino! Salude, chino Asómese, chino Chino, que te saludes a la gente ¿Qué te hemos enseñado, de veras? Pues así es Y señores, pues ya me vieron el cambio de look Qué bárbaro Ujo, qué chulo Y después te toca a ti, Carlita Pero todo esto es gracias a Yvette Ramírez Que nos está enchulando la máquina y la cabellera también por ahí A mí nada más me enchula el cabello, mijo La máquina no se siente me enchula Esta es la máquina del hombre, señores La máquina se le enchula a alguien más, ¿verdad? Esta es la máquina A mí no me enchula ni la máquina, papá Un besote para Yvette Ramírez Es que ahí nos está echando la mano con este tema de la galanura Así es Un besote, Yvette Y pues ya pronto verán resultados Resultados Ahora sí ya concretas Estamos planeando muchas cosas para ustedes Como nos, como sí Así es Y pues tu ritual, ¿no? Sí ¿Sí? No podemos empezar sin el ritual ¿Te avisaron del ritual? Nadie te dijo nada Nadie Nadie Pues saluda desde Colombia porque Pues no sé si después del ritual ¿Qué me dijo? Por supuesto Que eres viva Por supuesto Hoy es viernes y hoy toca Roy, ¿te toca? No Chin, ¿te toca? Cervezas al rato, sí, por supuesto ¿Te toca? ¿Taco será? Lo que me encantó fue el suspiro No sé por qué fue el suspiro, pero... A mí se me hace que sí toca Pero no nos quisiste decir Pues ojalá me toque Dios, mi ofrenda Es de las mías, ¿te das cuenta? No sé Por eso estás en aquel lugar En este lado Este es el lugar de las que deseamos que nos toque Eso espera Chino, ¿te tocó? ¿Te tocará o no te tocó? Tú desayunas, Chino, tú desayunas El chino desayune, coma y cena El chino no los manda ni el nutrido al muchacho No sabe si tanto, pero así es señores Pues muy revolucionarios el día de hoy en Mexclando Y pues qué mejor que hablar sobre la libertad En todas sus expresiones, ¿no? Así es Antes de empezar con el tema Ahí va Como siempre nos toca cumpleaños Y este cumpleaños es de un amigo De toda la comunidad Mexclando Así que Sebastián Un besote Muchas felicidades El güero sensual Además es mi bebé Como lo decimos y como bien lo conocemos Es el más guapo de Cali, señores Así que un besote al Sebastián Yo lo conozco como el güero sensual, no sé Güero, güero, güero Después tendrá que comprobar eso Pero es otro tema Hablemos de la libertad Dale con la libertad Buena libertad que tenemos de llamarlo el güero sensual Pues sí, justamente como bien lo dices hoy Nos toca fecha importante Y 20 de noviembre Pues la Revolución Mexicana Que justamente marcó un parteaguas En lo que fue México Justo se terminó lo que era el porfiriato Un mandato de 30 años De una sola persona Que incluso se imponía Y se reelejía solito Y nadie lo ponía Sufragio efectivo No reelección No reelección, exactamente Y bueno, gracias a eso La democracia en México Bueno Bueno, bueno Que es que la democracia, ¿verdad? Que sí sigue existiendo, ¿no? Medio chueca Pero nació ese momento Ahora ya no se reelejen Pero pues ya nos colocan Entonces, bueno, no importa Pero bueno, gracias a eso Tuvimos una evolución Y pues fecha importante Fecha importante como siempre Así es, tenemos un tino Como lo sabe hacer la exclamada Así es Pero está padre ¿Qué es la libertad? ¡Sas! Punto importante, ¿verdad? Porque todos según la aplicamos Pónganse creativos, chavos Piénsenle Como se nos antoja en el momento Se va acomodando Como lo que vaya Lo que vaya saliendo Sí Sí, justamente la libertad Es esta capacidad Que tenemos las personas De hacer y de decir De decidir, ¿no? También No, de decidir Así es, de tomar decisiones Qué importante Qué importante Pero a la vez Complicado Porque Desafortunadamente No tenemos La responsabilidad Todavía muchos No la tienen De Sí Poner tu libertad Hacer lo que tú gustes Sin afectar a los demás Ahí está el problema O Cuando sobrepasamos Esa libertad Y se convierte en libertinaje Ahí Es que esa línea Es súper frágil Es súper delgada Exacto Entonces Sí tienes que ser bien consciente De cómo manejar tu libertad Porque también la libertad Te da poder O sea Te da como Como ese sentimiento De todopoderoso Y híjole Después te estrellas Todopoderoso en el suelo Y sí duele señores Se quiere ser estrella Y termina ser estrellado ¿No? Estrellado Exactamente Así es Sí justamente Como bien lo dice César Es una brecha Súper delgadita Que incluso no sabemos En qué momento Ya se está convirtiendo En un exceso Bueno Como todos los excesos Son malos Y sí Al final El luchar Y mucho de nuestra historia Al menos de México Y de muchos países Ha sido eso El ser libres De todas las formas Libres en decidir Por qué votamos Libres en qué hacemos Incluso ahora La libertad De qué estudiamos A qué nos dedicamos Qué queremos hacer Y eso es bien importante Es que hay diferentes tipos De libertad también Así es Y eso es como súper importante Y aún en nuestras fechas Todavía tenemos Mucho tipo de no libertad No sé cómo llamarlo En específico Pero realmente No eres libre De decidir muchas cosas En muchas situaciones ¿No? Y sobre todo aquí en México Que tenemos muchos casos Que ya los hemos platicado En programas anteriores En donde deciden por ti Desde con quién te casas Hasta qué estudias ¿No? O qué color de ropa Vas a usar ¿No? Temas tan Tan como sencillos O tan importantes Que al final Es una sola palabra Y es libertad Y suena extraño ¿No? Que a estas fechas Todavía haya Por ejemplo Como lo platicamos En un programa pasado Que en estos momentos Todavía haya personas Que te dicen ¿Sabes qué? Te vas a casar Con este Y no Pero es que papá Yo que Con este Incluso la preferencia sexual Todavía hay comunidades Y hay lugares Hay familias En las que No Tú Si te gusta Con la pena No eres libre De expresar Lo que tú deseas Y lo que tú gustas Y al final Una cosa también Bien importante Es una cosa Que lo expreses Y una cosa Es que tú lo deseas Y otra es que lo lleves A cabo Por ciertas circunstancias A veces no se culmina Lo que tú deseas Pero al final Justamente la libertad De expresión Como lo comentabas Es fundamental Para tener una vida A mi libertad A mi libertad De expresión Pues afectar A todos los demás O afectar A mi familia A lo mejor Con una toma De decisiones No tan adecuada En fin Porque al final Te lleva a una frustración Y esa frustración Te lleva a no ser feliz Entonces es una cadena Que de una mala decisión De no expresarte O de expresarte más Y afectar Te lleva a una consecuencia Que muchas veces Son fatales Desafortunadamente Y entonces eso sería O sea libertad Si tú estás consciente De que al ser tú libre De expresarte O de decir eso Que quieres decir Y dañas a otras personas ¿Eso sería como libertad? Pues como lo decía Don Benito Siendo colombiana Esa me la sé muy bien El respeto Al derecho ajeno Es la paz Tu libertad No puede pasar La de tu vecino Exactamente Que es lo que está diciendo Carla desde hace rato O sea Tu libertad termina Donde empieza La de tu vecino Y eso es importante Respetar ¿no? Siempre tener bien claro En dónde termina Tu libertad Para no afectar A los demás Porque también de repente Somos como que Ay pues no te afecta ¿no? Me estás empujando Obviamente me afecta Bueno depende El empujón Digo si me empieza a gustar Pues claro Me afecta Al contrario Mijo Dele Ah no pero Síganle empujando Depende quién El chino es la que aplica El chino Por eso se me puso rojo Que bárbaro En el metro Que bárbaro Sí en el metro Pues de repente No aquí no hay libertad No en el metro Ahí es absoluto Cero libertad Ay ni preguntan No Es usted libre Usted de él Hoy es martes No importa Es que hoy Es que hoy no tocan No es viernes No importa Lo traigo rezagado No es viernes Y Carlita Así se desfoga No Es que Fíjate Suena muy chistoso Pero al final También El hecho de que Hablando del metro No tienes la libertad De viajar En un lugar Cómodo En un lugar Limpio Y etcétera Pero cuando Te encuentras En estas situaciones En donde no hay más O sea no puedes Voltar y decirte No Usted me está Lastimando Y o sea también Hay que ser conscientes Y esa parte Es también importante No El a veces Ser un poco Condescendientes Con De repente El vecino Pasa muy seguido Que haces una fiesta Y es así como Bájale Oye pues nunca hago fiestas Dame chance Es más vente O sea tratar como De hacer partícipes A la comunidad O en el medio En el que te desenvolves Bueno a compartir Como esta parte Me están contando el tiempo O por qué me sacó Y ya salí Pero fíjate Que de ahí De ahí justamente O sea hay casos Contrarios Por ejemplo Que el vecino Está así como de O sea Hace fiesta Cada fin de semana Y tú dices Oye ya ¿No? Y también O sea ahí O sea dices Párale Porque también El otro vecino Pues tiene derecho A descansar ¿No? Es que al final Al final Estás en tu casa ¿No? Y es ahí En donde nosotros Tenemos que ser prudentes Y saber hasta Qué punto Porque también Pues estás en tu casa En tu espacio O sea al final Puedes hacer lo que sea Pero o sea Fiestas cada fin de semana Y el ruidero Pero vuelve y juega El respeto El derecho a género Exactamente O sea si puedo hacer fiesta Pero tal vez A las dos de la mañana Ya le bajo el volumen Exacto O sea por respeto A los demás Es que ahí es donde Yo como a las dos Te pregunto Como a las dos Como a las cinco Ahí es cuando entra Tu criterio De libertad ¿No? Porque digo Pues yo estoy en mi casa Y son las cinco de la mañana Y sigo en mi casa Entonces me vale Que seas mi vecino Que tengas que trabajar El día de mañana Y pasa eso ¿No? Porque igual Digo yo no trabajo Los fines de semana Pero a lo mejor Mi vecino sí Entonces desde ahí Hay que saber Desde ahí hay que saber Qué es libertad Claro es que va muy Unado con el respeto O sea son Son dos valores fundamentales Que no se pueden perder O sea si eres libre Pero respeta O sea no los puedes Separar totalmente Porque al final Vives en una sociedad Y convives con otras personas Que quizá no tienen Los mismos ideales O la misma forma De pensar que tu Estilo de vida Entonces tampoco puedes Ir por la vida Ay pues es mi libertad Y me vale O sea va unado Con el respeto Y la tolerancia también Hay muchas personas Que también lucran Con esa libertad ¿No? Desde que te privan De la libertad Desde que te condicionan Tu libertad O todo este tipo O que te amenazan Con quitarte La misma libertad ¿No? Y que hay como Muchos psicópatas En la historia también De México En donde nos encontramos Historias de De mucha gente Que juega Y con esta libertad Pero en muy Muy mal sentido ¿No? Como en aquel Salón de eventos Que También por ejemplo En este caso El O sea la libertad Tú Yo siento que no tienes La libertad Por ejemplo De quitarle la vida A alguien Eso para nada Yo siento Y pues Este justamente Es el caso De un Un señor Muy peculiar Que ocurrió Hace muchísimos tiempos Más o menos En 1700 Más o menos Se llamaba El señor Se llamaba Don Juan Manuel De Solorza ¿No? El nombre de novela O sea El nombre de novela ¿No? Súper Súper interesante ¿Eh? Porque un lugar de terror Se convierte en todo lo contrario Y para no decir más Vamos a verlo Vamos a verlo Y le seguimos ¿Qué onda chavos De Mezclando ¿Cómo están? Yo soy Roy Castañeda Y me encuentro aquí En la calle De República De Uruguay Justamente en la casa La casa De Don Juan Manuel Hogar que fue testigo Del nacimiento Del primer asesino Serial En México Vamos a checar Su historia Durante la época De la colonia Vivió en la Nueva España Un caballero Llamado Don Juan Manuel De Solorza Un caballero Que inspiraba Respeto Y era muy conocido Por su inteligencia Tenía tanta fama Que el mismísimo Virrey De la Nueva España Le ofreció El cargo De privado Del Virrey Un cargo Muy importante Para esos tiempos Don Juan Manuel Estaba casado Con una mujer Hermosa Llamada Marina Era tan bella Y perfecta Que todos los hombres Que la conocían Caían enamorados De ella Esto despertaba Unos celos terribles En Don Juan Manuel Que lo cegaban tanto Que no podía pensar Con claridad Pasó el tiempo Y Don Juan Manuel Se ilusionó Con la idea De tener un hijo Pasaron los meses Y cada día Que pasaba Don Juan Manuel Se tristecía Debido a que No podía tener Un heredero Don Juan Manuel Decidió pasar un tiempo En el convento De San Francisco Para encontrar Algún consuelo Y alivio Durante su ausencia Se esparcieron rumores De que mientras no estaba Doña María Lo engañaba Con otro hombre El rumor llegó Hasta el convento Y Don Juan Manuel Al enterarse Se enojó Como nunca lo había hecho Solo odio Y venganza Había en su mente Decidió hablar Con el diablo El cual le dijo Que tendría que salir De su casa A las once de la noche Y asesinar El primer hombre Que se encontrara En su camino Hasta el día Que Lucifer Se apareciera Junto al cadáver Del amante Cuando encontraba Al primer hombre Don Juan le preguntaba ¿Qué horas son? Y cuando le respondían Que eran las once De la noche Don Juan Manuel Contestaba sacando Un cuchillo De su ropa Dichoso aquel Que sabe la hora De su muerte Y comenzaba Con su sangrienta tarea Una mañana Tocaron a su mansión Para informarle Que su sobrino Había sido apuñalado La noche anterior Alrededor de las once De la noche Don Juan Manuel Reconoció las ropas Y supo Que había sido Él El asesino De su propio sobrino Un monje Le dijo Que la única forma De absolver Sus culpas Sería ir a donde Se encontraba la horca Durante tres noches seguidas Y rezaron rosario En la tercera ocasión Nadie conoce Muchos detalles Únicamente se sabe Que Don Juan Manuel Fue encontrado Colgado en la horca Y la leyenda Asegura Que fue Los propios ángeles Quien descolgaron A Don Juan Manuel Liberándolo De todos sus crímenes Y culpas Actualmente La casa Es un lujoso salón De eventos sociales Y muy poco Saben acerca De la masacre Que ahí Acondicionó Pues como ven chavos Nuestro país Está lleno de historias De leyendas Y de anécdotas Que son desconocidas Pero no por eso Dejan de ser afascinantes Esto es nuestra cultura Esto es México Esto fue La casa De Don Juan Manuel Yo soy Roy Castañeda Y sigamos Mezclando México Seguimos mezclando Regresamos Como ven Oye Pues así Así es la historia Este señor Se volvió loco De celos Salió Y habló Con Satanás Le dijo El Satanás Que pues Que matara Para que se acabara La infidelidad De su esposa Saliera a las once De la noche Y matara Al primer cristiano Que se le apareciera Y el señor este Le preguntaba Disculpe señor ¿Qué hora son? Y el señor Ah son las once De la noche señor Ah Dicho es usted Que sabe la hora Que muere Y más Ay que fuerte Oye pero mientras Él salía a matar La señora Iba de matadoras La señora Le andaba poniendo No Él iba a matar Al cristiano Y la otra Así Dale ¿Qué hora son las once? Ay Y tú Y échale Qué bueno que sabe La hora de gozar Todavía anda matando Por allá gente Mi marido Andaba allá Matando al gusano Andaba ocupado Así es El diablo le dijo Que cinco Entonces Vamos pa' largo Mijo La señora La señora matando Al gusano Y acá el cristiano Pero imagínate Cómo la historia Revuelca tanto Estas leyendas O estas situaciones Que en la casa Donde Donde fue Prácticamente Un infierno Donde murió Tanta gente Donde este chavo O este señor Se volvió loco Por los celos Y pasó toda esta historia Ahora es un lugar Ahora es Super top Para eventos Mira Todo lo contrario Un salón Un salón De eventos Sociales Muy prestigioso Para celebrar Para pasarla bien Donde va la crema Y nata De la Ciudad de México Contraste total Diferente O sea Totalmente La otra cara De Pues de una situación Así Imagínate Te dan las once De la noche Y los invitados Muertos Que buen Dichos Que van a morir Les dicen así ¿No? Que horas son Silencio Les voy a contar Una leyenda No es porque Haya pasado aquí A las once Ay Ya se hagan Sí O sea Está como Tétrico Y se siente Se siente el lugar Se siente muy cañón Pero Sí Si son accidentes ¿Cómo? ¿Sí lo sentiste? Sí Sí lo sentí Fui de día Fui de día Fui de día Pero El miedo Que a las once Ya no pasa el metro Fue por eso Si no yo me hubiera ido En perfecto Pero a las once Ya no pasa el metro Señores Ya no me podía Es que había viento Había viento No te permitían ahí estar Pero sí Se siente Se siente muy cañón La vibra Y pues Y lo que les digo O sea Lo curioso es que Nadie sabe Qué ocurrió ahí Pues como muchas otras fincas Que existen Sobre todo en la Ciudad de México En el centro Si nos ponemos a investigar Cada Yo creo que cada propiedad Cada casa Incluso hasta las de nosotros Quizá puedan tener Pero para eso Está rollo Está llena Señores Para traerles En su casa Pasan cosas bien raras Ahorita te pintamos Unas mechas Blancas No Rubias Hay un saludo Por si nos anda viendo Un espíritu Un espíritu chocarrero Nada más recuérdanos En dónde está Para que cuando pasemos Por ahí Sepamos que Está en República de Uruguay Número 90 Eso Pleno centro Pleno centro Ajá Es una puerta Enorme Negra O sea Y fíjate que se ve mucho El contraste Porque ves Mucho este negocio Y de repente La casa sola Y la puerta negra Así súper tétrica Oye Es de la canción esta De banda de la puerta negra La puerta negra Yo creo que esa Se la cerraron también Esa es Igual en una red Viene siendo esa puerta negra De la que hablan los tigres ¿Verdad? Santa Qué fuerte Pero bueno Pues qué mala onda De esta historia Qué mala onda Qué interesante Tu reportaje Señores Pero tenemos también aquí Mucha creatividad Con Juliana Hola Así es Ella es directora De Ideas al Minuto Y yo desde hace rato Quiero que ya empecemos Con esto Así que Lo andamos viendo Medio entusiasmado Con esto Lo voy a ventanear Señora Hasta Guadalajara Si César nunca quiso ir a la escuela Es el momento En el que está aprendiendo Usted no se preocupe Lo logró Lo logramos Lo logró con Ideas al Minuto Justamente Y pues para aquí Ya lo habíamos mencionado Porque está con nosotros Desde el inicio del programa Pues está Juliana Bienvenida Otra vez Y ahora Platícanos Qué es esto De Ideas al Minuto Bueno Ideas al Minuto Ahí se alcanza a ver No, no, no Levántalo Acá hay modelos Por favor Acá mira Te paso el 2 Ideas al Minuto Yo quiero el de Valores Yo quiero el de Valores Que bien que te hacen falta Por favor Este es el de Valores Cuadernilla Hay el chinito Que nos enfoca ahorita Cada uno Para que veamos El mío es el de Creatividad No, mi hijo No, el tuyo es de Primaria Alta Es de Primaria Alta Cuarto, quinto Dale, dale, lequiner Ese es el que necesito Yo no cursé la primaria Oye Chino, sácame a este Chino, chino Regresame a la primaria El tuyo es Los libritos son El 1 y el 2 Creatividad con Español y Matemáticas Y el que tiene el joven César Es Valores Valores Yo tengo de primero a tercero Así que Por si reprobé tercero ¿Qué fue eso? Lo puedes nivelar ¿Valedor? Pero bueno Empecemos con el juego Dale Explícanos Este juego se llama Ideas al Minuto Por eso con lo que estás jugando El relojito de arena Ya me ventañaron Por eso el que estás a punto De romper Ese es el relojito de arena Te estoy midiendo ahorita Los minutos Es un juego de creatividad Ok Este solito es un juego De creatividad Sin los Sin los libritos Sin las guías Solito es un juego De mesa familiar De creatividad Aplica varias técnicas De creatividad Ok Ideas al minuto Concepto general ¿Cómo lo podemos entender? Creatividad Estimula la creatividad Estimula la creatividad Eso señores Que barbas Y si reprobé plastilina 2 En el kinder ¿Me sirve? No Para plastilina no Parece Ya no hay ayuda O sea Te regresas al kinder Masita De tortillas Y vas practicando Y ya si le ayudas A tu mamá Tortillitas hechas a mano Y pasas plastilina Ese no te lo venimos manejando Pero con Ideas al Minuto No se le viene manejando Aquí Yo eso hacía Pero mi mamá nunca quería Cocinar mis tortillitas Que yo hacía Parte importante de este material Lejos de que bueno Fomenta la creatividad Que es importante En el área que te desempeñes Al final Puedes ser ingeniero Puedes ser médico Y es una habilidad Que te va a ayudar A sobresalir Digo No es porque aquí Estamos rodeados De creativos ¿Verdad? Pero justamente Es algo esencial Que desde pequeños Tienes que fomentar ¿Cómo surge Ideas al minuto? Y aparte Lo más importante es Siendo ustedes extranjeros Siendo ustedes colombianos Y ahora están instalados En México ¿Cómo aplican esto? ¿Ven la necesidad De que México Y bueno No nada más México No nada más Específicamente Del mundo Exacto De los niños Que tengan esto justamente Y a mí me encanta esto Antes de que le respondas A Carlita Porque es padrísimo ¿No? Fecha de revolución En donde México Despierta de De los extranjeros En teoría Y miren como Los extranjeros Nos vienen a poner Como Un granito de arena El granito de arena Que realmente Un mexicano Y desgraciadamente No tiene esta iniciativa No también A mí me parece Increíble Muchas gracias Que nos contagien de eso También soy mexicana Llevo 15 años Viviendo en México Eso Es mexicana Tengo mucho que agradecerle A México Por supuesto Ya comé Repas y tacos Ya comé Repas y tacos Es casi lo mismo Todavía no le manejo La salsa Como al mexicano No Y fue hecho también No todos comemos salsa Por un mexicano Tú porque eres de Guadalajara El juego fue hecho Por Iván Barrera En ayuda Con todos los que estábamos En ese momento En la agencia de publicidad Los de enfrente Y surge Como una necesidad De las empresas Porque tenemos Otra de capacitación Que se llama Chipi Chape Entonces con esta empresa Dábamos capacitación En creatividad De innovación Ok Entonces las empresas Bueno pero como sigo practicando Porque el método En realidad es muy práctico De jugar Lo que vas a hacer Por supuesto Eso lo hacemos en las empresas Y es de ah ok Entonces como practico Hicimos el juego Ok Por azares del destino O por las hermosas coincidencias Dimos con la señora Marta Valdez En la SEP En el Distrito Federal Y ella probó Nuestro material En las escuelas Y es como llega Y es como llega A la educación Que está padrísimo Entonces lo prueban En las escuelas A los niños les gusta Porque además Aquí nadie se equivoca O sea tienes un minuto Para dar respuestas Y gana No la mejor Sino como la más coherente Además Por supuesto Es como Lo que salga mejor Sí ¿No? Sin estar bien Sin estar mal Que es mucho la creatividad ¿No? La creatividad Trabaja la parte De no descartar ninguna idea Todas son buenas Simplemente Hay que aplicarlas Unas funcionan mejor Y otras no De acuerdo a la situación Pero no hay idea mala Lo importante de esto Y digo El reto al final Es con creatividad O como una técnica Que sea la creatividad Y el juego Aprender español Matemáticas Y valores Que aparte Justamente son tres áreas Que creo Que todos Andamos Tenemos que darle Una leidita Señores No Justo a estos niveles Que es primaria Primaria Es educación básica Y es fundamental Todo lo que Lo que aprendamos ahí Que lo enseñen De esta manera Digo Lejos de De la técnica Normal Que eso me queda claro Nunca va a desaparecer Ahora Agrégale el juego O sea la parte divertida Y que la gente Los chavitos Más que nada Se enamoren De las matemáticas Porque lo jugamos ¿No? Porque no fue el método Como a nosotros Quizá nos tocó De repite Y repite Y repite Y repite Entonces creo Que es una estrategia De dos por una Aquí tal vez es dos por micrófono Y micrófono más micrófono Cuánto es Exacto Entonces te sales del Del contexto normal Claro Y te ayuda Ampliar tu mente Exacto Y está súper padre Porque por ejemplo La mamá puede Bueno ya te aburriste De hacer tarea ¿Qué te pasa? Si jugamos Claro Y el niño sigue aprendiendo Y ya lo sacaste De lo aburrido De hacer la tarea Y entonces sigue aprendiendo El niño Y está jugando Está súper padre Español y matemáticas Yo soy súper fan De la parte de matemáticas De los libritos Bueno y los libritos En realidad son Petición de la SEP Para los maestros Ok Entonces es Vienen veinte temas de español Veinte temas de matemáticas Primaria baja Primaria alta Y cuarenta temas de valores Ok Entonces está súper padre Porque en el librito Viene como el objetivo El tema que tienen que aprender Y está para que lo puedan Entonces prácticamente Este librito Es una guía Para el maestro Para poder jugar Con esta cajita Para enseñar español Es el instructivo Para estos señores No, no es para el juego Es para enseñar español Y matemáticas A los niños En primaria baja Primaria alta Para hacer esta muda Vaya Del juego de creatividad A aplicarlo a la educación Ajá O sea este O sea este solito Es un juego de creatividad Pero para el maestro Por supuesto Ya viene español Matemática Entonces el librito viene Y te enseña Te trae el objetivo Ok, ok Los tips Cómo se hace el ejercicio Con el juego Hasta tarea trae Los campos formativos Las habilidades de pensamiento Que estás desarrollando Entonces es muy bueno Para el maestro Los papás Los papás también Los pueden usar Pero van a acorchar Después al maestro Si el maestro No lo tiene Porque mi hijo Aprendió debate Mucho más rápido Y tú No, y eso es importante Porque al final Lejor de ser un juego Que quizá puedas manipular Bueno, que el maestro Puede manipular Conforme el grupo Lo vaya solicitando Es importante Pues también la guía Y la capacitación Porque al final Digo, ya tengo los materiales Y pues están en la biblioteca Porque pues no sé Cómo se usa Entonces al final Pierde como el objetivo principal Que bueno Es que en las aulas De todas las escuelas Pues exista este tipo De materiales Que ya Tengo entendido Ya hay niños Trabajando con estos materiales Cuéntanos de eso Sí, afortunadamente Como te dije La CEP lo probó En el 2011 Nos compró Primero el juego Solito Ellos tienen Unas maestras Que en esa época Se llamaban USAER Ahora son UDI Son nuestras Sí, son maestras De apoyo A las escuelas Ok, perfecto Entonces ellas son Así como nuestras Promotoras Adoradas Porque son las primeras Que probaron Nuestro material Ok Me perdí ¿En qué estaba? En la CEP Que ya hay escuelas Que ya hay escuelas Usándolo Entonces primero Las compraron 1500 Y de ahí Ya nos han seguido Comprando el material Ahora Por lo que Carla Me hizo el favor De darme el espacio Es que yo quiero Regalar el material Por supuesto Ah, eso está interesante O sea, algo tan básico Y tan funcional Sí debe estar Como al alcance De mucha gente Quiero porque no A todas las escuelas Les llegue el recurso Del gobierno Claro ¿Qué señas hace el chino? Así es el chino Lo vamos a abandonar Porque ahorita Miren, señores Nos quitamos Los chicharitos Que luego el chino Nos anda diciendo Unas cosas Y eso Nos pone uno colorado Pero cuando no lo oímos Nos hace señas obscenas Aquí Ya ves chino Ya te cachó La invitada Ya ves chino Sacando el cobre Qué bárbaro Ok, bueno Sigo Ahora lo que queremos En Ideas al Minuto Los de enfrente Es regalar el material Esas zonas marginadas De primero El Distrito Federal Que hay Por supuesto Es como la ciudad Más grande Con mayor dinero En el país Pero hay zonas Con mayor carencia también Muy feas En el Distrito Federal Lo queremos regalar Luego yo quiero irme A Oaxaca Michoacán Y Guerrero Michoacán Oaxaca Son las zonas Con donde la educación Está muy mal Digo, es sabido Que Oaxaca Tiene un problema De educación Increíble Y digo Les iría muy bien Por lo menos Para que En tanto paro Las mamás Puedan trabajar Exacto Para que los niños No se queden sin educación Todo ese tiempo En lo que los maestros Se deciden a Pues mira Aquí está la solución Señores Les enseñan a sus hijos Desde la casa Y perfecto Y después obvio Quiero irme a Colombia Por supuesto Y quiero seguir en Latinoamérica Porque el programa académico Se comparte en varios países En Latinoamérica Está registrado en varios países En Latinoamérica El juego Perfecto Entonces ahora Como quiero regalarlo Tenemos nuestro proyecto En una fondeadora El proyecto se llama Más educación Menos violencia Ok Entonces el objetivo es Recaudar fondos Para que la gente Patrocine mi proyecto Y yo pueda irme A regalar el material La gente paga la producción Yo pago la distribución Y la capacitación A los maestros Porque bien dice De que me sirve entregarlo Si el maestro Lo va a poner en la vitrinita De no sé cómo se usa Aunque es muy fácil Si y hay que asignarle tiempo ¿No? También A sumar Ahí viene un juego Para que los niños Aprendan Números ascendentes Aprendan a sumar Números O sea Ahí viene Si me dan unos cinco No se lo maní No es cierto No Lo más importante Y lo interesante De justamente El proyecto que traen ahorita Con la fondeadora Es que Todos podemos ser parte De esto Al final La educación Nos compete a todos Digo desafortunadamente El gobierno No lo absorbe Al cien por ciento Pero bueno Si nosotros podemos Poner un granito de anera Apoyando este tipo de causas Y también siendo parte De un cambio En nuestro país Y de fomentar A los chavos que estudian Y justamente El brindarles la oportunidad Y la libertad De elegir Salir de donde están Y poder Mejorar su estilo de vida Y nosotros Que quizá podemos tener Mayor oportunidad De Pues ser parte de esto Porque pueden hacer donaciones Desde cien pesos chavos O sea Cien pesos que te los gastas En tres chelas Cuatro chelas Puedes aportarlo a esto Carla para presidenta Carla para presidenta Por favor Carla para reina Ah no No eso no No me convenciste No tienes toda la razón Digo Son cien pesos Es la cantidad Mínima Que pueden aportar Cien pesos Te haces partícipe De un proyecto Que está padrísimo Porque aparte Justamente van a apoyar Una delegación Que la verdad Si tiene conflictos Que es Iztapalapa Empezamos por Iztapalapa Perfecto ¿Por qué Iztapalapa? Porque yo tengo que aprender Cómo donar Porque no verán Que es tan simple donar A veces no te reciben el regalo Porque debe haber una participación política En el regalo Por supuesto Sí, sí, sí Entonces debemos aprender Esa curva de aprendizaje Obvio Vivo en el DF El proyecto empezó en el DF Me va a quedar más fácil Aprender Terminar ese aprendizaje Al cien por ciento Pero el aprendizaje De regalar De donar Exactamente Exactamente Sí Complementar esto Sí Para poder llegar A donde tú quieres llegar Por eso les pido primero Empezar con Iztapalapa Obvio Entre más dinero Nosotros recibamos Pues más paquetes Yo regalo Y yo me sigo Iztapalapa Luego me sigo Oaxaca Luego me sigo Michoacán Guerrero Y de ahí me sigo a Colombia Que en Colombia también Mi ciudad Palmira No canta mal Las rancheras También tiene Muy altos índices De violencia Me encanta Escucharte decir Esos dichos No canta bomba Los rancheros Eres bonito Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Aparte los avientas Desde dentro Yo voy a hacer La vivencia Porque tengo Una cercanía Muy particular Con el proyecto Y con la familia De Juliana Pero es bonito Escuchar a un colombiano Ya como muy mexicano Es chulo Ya son mexicanos De repente no entienden ¿Verdad Sebastián? Pero es bonito Saludos Sebastián Pero es bonito Que no entiendes Hay que estarle explicando Pues ya son quince años Sí ya son mexicanos Más mexicanos Que otros ¿Y si te sientes libre En nuestro país? Sí Lo pensó Lo pensé Un minuto Sí lo pensé Y ya está el minuto Arranca Sí Sí te puedo O sea La ciudad de México Al ser tan grande Tan diversa Económicamente Está mucho mejor Que mi ciudad Obvio Y que mi país también Claro Sí te da cierta libertad O sea Esta ciudad Tú tienes Tú puedes hacer Lo que quieras Desafortunadamente Algunas cosas También Yo puedo tratar Mal a la policía Y no tengo problema En mi país Eso no pasa Pero hay Muchas oportunidades O sea Hay Eventos culturales Desde Cinco mil Seis mil O sea Puedes ir Puedes ir a ver A Madonna Muy caro Al auditorio O puedes irte Al Zócalo Gratis Gratis A ver Lo mismo A Paul McCartney Exactamente Entonces es increíble Esta ciudad Y es hermosa Es hermosa Es hermosa Y esa libertad Es muy particular De México También O sea Es como Los mexicanos Siempre Como la fiesta Que siempre acogemos Al extranjero Recibimos No 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 me vayan a pensar Si No Acoge Bien Tú Lo acoge Bueno Si va Como cada quien Reciba Al extranjero Nosotros le abrimos Los brazos Si te voy pasando Este librito De valores Como que andan Acogiendo a todo el mundo Más bien Léetelo tú Porque andas Acogiendo a todo el mundo Y no Es viernes Y se me alborota Aquí en la encabina Esta gente Pero Bárbaro No se le alborota La hormona Que quieren andar Acogiendo a todo el mundo No No Luego les paso ¿Sabes qué es lo más padre? Digo México sí reconoció a nivel mundial Como un país privilegiado Pero justamente En esto No estamos tan privilegiados Que es la educación Y en la parte de valores Lo decimos ahorita Muy casual Y muy jugando Pero es una cuestión Para alarmarnos Porque justamente La libertad El respeto La tolerancia Va aunado con esto Y desafortunadamente Los niños están creciendo Sin esto Entonces Es que aparte Los ejemplos que platicábamos Al principio del programa Sobre la música La fiesta del vecino Ya me echotea aquí Dos, tres paginitas Y aquí viene la solución Justo le atiné Invítelo Justo le atiné ¿No? Porque viene Que los niños Aprendan Por ejemplo A qué hacer En el metro Cinco reglas del metro Por ejemplo Arrimo un gratis ¿No? Arrimo un consensuado ¿No? ¿Qué hacer cuando teme? Invita a un café Si se le va a arrimar No empujar No rebasar la línea amarilla Ceder el asiento A mujeres embarazadas Ceder el asiento A ancianos No recargarse en las puertas Cosas básicas Cosas básicas Y que de verdad Y que la verdad En la realidad No las aplica nadie Que quien las aplica No y justamente Como la filosofía japonesa Que creo que es de las Que deberíamos adoptar Varios países La educación es lo fundamental Para que un país avance Tengo un tino Tengo un tino Y me encanta jugar Ahora que salga también Ahí en japonés Abriste y fue No, siempre abro la del metro Y cayó perfecto Justamente Como les comentábamos Todos podemos ser parte De De Hacer Minuto Todos nos podemos sumar A esta causa Y lo pueden jugar Aparte Eso está chulo Ahorita vamos a jugar Sí, yo no me voy De este programa Sin jugar señores Pero les voy a pasar Para que tomen nota De La Liga de Todos Nos va a estar posteado En nuestras redes sociales La página en la cual Está el proyecto como tal Montado en la fondeadora Para que nosotros Podamos hacer nuestras Aportaciones Desde 100 pesos Hasta creo que 6 mil 6 mil 750 Que equipa 5 escuelas Así es Y aparte bueno Te llevas Pues el agradecimiento Dependiendo de la cantidad Que tu aportes Te llevas desde Pues obviamente La satisfacción ¿No? De participar en este proyecto Y bueno Van aumentándose Una cantidad Hasta formar parte De Ya como tal Del proyecto Entonces En nuestras redes sociales Va a estar posteado Pero es Eh Ahorita acá lo tengo Fondeadora.mx Así es Proyectos Más Guión Educación Guión Menos Guión Violencia Así es Se pueden meter A fondeadora.mx A fondeadora.mx Nuestro proyecto Se llama Más educación Menos violencia Hay imágenes Feas De Fuertes De la delegación Pero Quitamos Quitamos Las más feas Es la realidad Eso pasa del otro lado de la ciudad Es lo que está pasando Y no podemos tapar Lo que realmente está sucediendo Y creo que Mexclando es muy de este estilo De exponer la realidad de nuestra ciudad Siempre nos queremos ir hacia el tema positivo que tiene mucho Pero Nunca descartamos este tipo de temas Que no lo veo como negativo Lo veo como un área de oportunidad ¿No? Es un área de oportunidad bastante fuerte Que todos nosotros Y siempre lo hemos dicho en Mexclando Si yo César doy 100 pesos Carla da 100 pesos Roy da 100 pesos Entonces nuestro donativo ya fue No 100 pesos ¿No? Ya fueron 300 400 500 Y en tu familia Puedes hacer como la alcancillita Como lo hicimos anteriormente Hagan la bachita ¿No? Y vamos Exactamente Tú faltas No te hagas Y Puedes aportar muchísimo a este proyecto Y puedes ayudar a muchísimos niños Que a lo mejor no te van a dar un gracias directamente ¿No? Pero Es el granito de arena que le debemos a México Porque empezamos por México ¿No? Sí Empezamos Empezamos por la ciudad de Distrito Federal Entonces Hay que echarle Son 100 pesos Como tú dices Son dos cervezas más o menos Dos cervezas y media No Y al final Siempre nos estamos quejando Que si México Que si esto Pues si no lo hace Si no lo hace el gobierno Hay que hacerlo nosotros Y justamente El unirnos todos a este tipo de causas El formar parte de un cambio El cambio no es a través de redes sociales Chavos El cambio no es a través de postear Que ya estoy harto de mi país El cambio es justamente Sumarnos a esto Y hacer algo Decir Yo puse 100 pesos Llegamos a la meta A lo mejor nos rebasamos A lo mejor No sé ¿Cuál es la meta? Pero La meta son 200 mil pesos Quedan 80 días para juntarlos Ahí está Todavía tenemos chance Un reto señores Un reto que Pero aquí ya hay 300 No, no Con el chino 400 Y acá también 500 pesos 500 Ya fue una escuela ¿Quién da más? Ya fue un paquete Para una escuela O sea Ahí estuvo Allí a ver Allí a entender eso Porque no me queda muy claro Es que ¿Con cuánto dinero Cuántas escuelas impactamos? ¿O cómo lo tienen medido? La cosa es Yo necesito pagar la producción del material Por supuesto Esto cuesta 450 En el mercado cuesta 550 Ok Obviamente Pues yo no Yo no pretendo utilidad A costo de producción A costo de producción 450 Entonces Cada paquete El juego Y las tres guías Que tenemos por aquí Son 450 Ok Entonces eso es como Lo que vamos sumando Tú me das 100 pesos Pues necesito Ok Vas por productos Entonces de 450 De 450 Y se les entrega Uno por escuela Mi Pretensión es entregar Tres por escuela Porque Claro Normalmente son Seis grados Pero no voy a poder Cubrir los seis grados Por supuesto Entonces es como Dar tres paquetes Por escuela Entonces Si tú me das Mil 350 pesos Pues yo ya Doteo una escuela Si me das Seis mil 750 pesos Que es la cantidad Máxima Son cinco escuelas A las que yo ya Le regalé Es que Traduciendo esto Y sin ayuda De las tarjetitas Son muchas escuelas Las que Las que tenemos Posibilidad de ayudar O sea Yo me imaginaba Que se repartía Uno por grupo Entonces Seis grupos Por escuela Entonces Si era como Bastante complicado Abarcar muchas escuelas Pero como lo estás Planteando Me parece perfecto Porque tenemos Su posibilidad De Trabajar con muchas escuelas O sea 450 pesos Donamos un kit completo Entonces Señores Más de cuatro personas En su familia Si hay Entonces Pues junten Es posible Igual Y que sea su meta A lo mejor No 100 pesos por persona Que en teoría O sea En conjunto Junten los 450 pesos Y pues avientan El paquete completo Si Si no pueden Porque hay varias formas Para donar O sea La tarjeta de crédito Paypal Pero hay una cuenta En el Oxxo Puedes donar En Banorte Puedes donar Tienes a la página Donde dice fondear Y ahí tú escoges La forma más fácil Todo el proyecto Es por fondeador Todo el proyecto Las opciones De depósito Son diferentes Son muy fáciles O sea Tipo voy al Oxxo Voy al Oxxo Y poco Y algo medio nativo Algo medio nativo Entonces Señores Pues no lo No lo echen En saco roto O sea Realmente Nosotros vamos a estar Trabajando Toda esta parte De Con ustedes De la alcancía Por supuesto Vamos a estar Hace la alcancía No nos conoces En este tipo de causas Entonces Vamos a dejarme Exclando muy en alto Que ya estoy hablando De más Me exclando al menos Muy en alto Porque ahorita El chino Le va a subir el volumen Está enorme Cinco escuelas Va por seis mil Setecientos cincuenta pesos Pues sí podría ser Nuestro reto No hay que decir Tienes dos meses O sea En enero lo alcanzas Vamos a darle Aquí en el aguinaldo Que se vea la juventud Vamos a ver Si logramos la escuela Va Va Listo Al aire Pues a ver Pero yo no me voy Yo me bajo a la escuela O sea Son tres paquetes Mil trescientos cincuenta No, no, no Seis mil Seis mil setecientos cincuenta Dale Cinco escuelas Cinco escuelas Y Rue está así Dale Así se puede Las hacemos No, así se puede Sí, sí se puede Y vamos a la entrega Va Listo Cerrado señores Pero yo no me voy a ir de aquí No se crean Sin antes jugar todo esto A ver A ver Entonces explícanos las reglas Porque lo vamos a jugar En este momento Es muy simple A ver Mira A ver que Nos van a Aprendemos o solo jugamos Solo jugamos Solo jugamos O quieres aprender Es que Solo jugamos Porque aparte ya nos queda así como Uno y uno Uno y uno Uno y uno Rápido Elegimos color Tú eliges el reto Entonces Aquí viene Son cinco categorías de tarjetas Aquí hay muchos retos Entonces De tapela Son cuarenta retos Ajá Ok Y viene la palabra ideas Todo un marketing aquí A ver Entonces vienen Personajes, animales, lugares Adjetivos Me recuerda un poco a Al basta No sé por qué Algo Ajá O así A ver Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Elegimos un reto Elijo un reto Dale Dale Ya lo has elegido No, a ver Ah, este Este Que no sabíamos Que no sabíamos cuál era Porque no queríamos A ver, lo leo Sí Di la mayor cantidad de ideas Era una Ay, que Que se tos Era una Era una I Era una tijera Muéstralo Ahí Ahí está Miren Leí la letra I Se asustan a un hombre Salió tijeras Muy Tan, pero tan A Tan, pero tan A Adjetivo Sonriente Mira Que Era una tijera Tan, pero tan Sonriente Que cortaba la tela En zig zag Eso Listo Va Yo tengo que Era una tijera Tan, pero tan Sonriente ¿Qué? No, chavo No Era No, todavía tengo un minuto No, todavía tengo un minuto Era una Era una tijera Tan, tan, pero tan Sonriente Que Mataba de felicidad Cortaba de felicidad ¿Qué? ¿Qué sanguinaria? Es que me dejan que si a las 12 Aquí el chino que a las 6 No Puede ser Era una tijera Tan, pero tan Sonriente Que hacía trajes de payaso Únicamente Exactamente O que no cortaba A ver, ¿tú qué querías jugar? Que no cortaba A ver, tú Era una tijera Tan, pero tan sonriente Que no cortaba Listo Entonces vos trataba Sonriente Por supuesto Ok, a ver Otro rapido Otro reto El último antes de irnos Porque ya Con librito Con librito Con librito Este es de valores De matemáticas Uno de matemáticas Dale Nos quiere balconear No, está muy fácil A ver Mira, aquí te dice Vas a jugar con nosotros No, parte de un texto No, matemáticas A ver No, matemáticas Dale Me quieres balconear Dice Silla y el No, no, no No, no, no No, no, no Mira, mira, mira O sea, resta cantidades Para eso está El credibilidad leyendo Entonces tú escoges Del uno al Pongámoslo Del uno al seis Ajá ¿Qué número escoges? Cinco ¿Un objeto? Libro Libro Ok, el cinco Ya no se llama cinco Se llama libro Dale Entonces contemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Sí Libro Ok Entonces Dos Más tres Es un libro Libro ¡Oh! Pues con esta inteligencia Chicos Pues Que vanidos Ya lo habían visto allá La verdad Estábamos allá afuera Se notó Nuestros signos Sí Pero justo antes De irnos Y de agradecer A Juliana Por este proyecto Ya nos subamos Al reto Entonces chavos En redes sociales Dale Vamos a estar ahí Con la colecta Para ideas al minuto Queremos hacerles La invitación Y la mención Justamente Que vamos a Empezar Gira Mexclando Sí es cierto Se me estaba olvidando Señores Venga Y qué bueno Porque vamos a pasar El botecito Para Para este rato ¿Cómo no? Exactamente Justamente Empieza Inicia Ya la gira Mexclando Así que Afortunadamente Ya vamos a estar En sus universidades Si ustedes quieren Que vayamos A sus universidades Escríbanos Escríbanos Hoy no hemos dicho Las redes sociales ¿Cómo es posible señores? Escríbanos en Facebook Como Mexclando México Y en Twitter Como arroba Mexclando Si quieren que visitemos Sus universidades Está el proyecto Súper padre Es una conferencia Que les va a encantar Y pues Con muchos regalitos Siempre vamos Acompañados de regalitos Así es Porque esta conferencia Justamente les va a ayudar A llegar más allá Pero sin choros Sin choros Así que Súmense a las universidades Chicos Vamos a estar el 27 En la Universidad Aler de Aragón Así que Ahí les vamos a estar Pasando todo lo que Vamos a hacer ese día Síganos en las redes sociales Porque Pues ahí se van a enterar De que es la conferencia Van a enterarse De que si nos fuimos A botear esto ¿Cómo no? Y pues muchísimas Dice el chino Que si llegamos A la meta Que acabamos de ponernos El chino se encuera Entonces ¿Quiénes? Hashtag El chino encuerado Hashtag El chino se encuera Pues muchísimas gracias Juliana O se le encuera el chino Gracias a ustedes Qué divertido juego Yo soy fan Me declaro fan Y por supuesto Vamos a Déjalo Quita antes de que Desapare Sí Se le va a volar Ya lo estoy entregando Porque no voy a hacer Que se me pegue Ya le gustó esto Para andarnos presionando Señores Muchísimas gracias A todos los que nos vieron El día de hoy Oficialmente inicia El fin de semana Muchísimas gracias Carla Juliana Gracias Roy Chino Muchísimas gracias Ya tenía carita de regañado Chino No, no se van a curar Nada más se van a desnudar No es cierto Muchísimas gracias a todos señores Y que sigan pasando Un fin de semana Me exclando Nada es eterno Tampoco me exclando Pero nos vemos el próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Nada es eterno Radio TV.mx presento Radio TV Radio TV